Nos encontramos un día más, hoy vamos a ver contra que personajes animados me puedo pelear Así es que hoy me estoy vendando para matar a estos hijos de puta Acá están estos oretes, le gano, casi le gano 50, 50, casi me gana, me gana Vamos a eliminar esta, ahí va Perfecto, primero, el avatar Vamos a poner unas reglas, ok? Si tiene superpoderes un personaje, vamos a ver dos cosas La pelea a puños sin poderes y con poderes, ok? Vamos a ver esas dos variantes Este chabón, si no levanta aire, tierra, agua, no sé cuánto, le gano 100% Es un enano pelado pelotudo Ahora, si tiene el poder de tirarme piedra, agua, fuego, todo, me rompe el ojete Este como se llama, Gunter, no sé si tiene poderes, me la pela Le gano es un pingüino pelotudo ¡Pah! Murió ¿Quién es este pelucón? Alguien me explica, le gano 100% ¿Quién se piensa que es el boludo ese? Batman, Batman no tiene poderes, es un boludo, pero es millonario, tiene un traje Ahora, uno versus uno en pelea, sin traje ¿Le gano? No, me gano Peleo mucho mejor que yo en todos los sentidos Este pelotudo amarillo, de Plaza Sésamo ¿Me va a ganar a mí? ¿Sabéis cómo le agarro el cogote? Y le hago pla, 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 pla No me gana ni en pedo Esta morsa azul, ¿qué es ese bicho? Este le gano, ¿qué es eso? Box Bunny Box Bunny, ¿por qué no muere? Box Bunny si es el capo El pelado ese que va con la escopeta No lo mata porque es un imbécil Pero yo, lo llevo de rabo, Box Bunny Si lo pensamos como un conejo, lo cago a palo Le gano 100%, pero es medio inmortal Así que vamos a decir que casi me gana El pelado pelotudo de Kaiju, ¿sabéis cómo le agarra la pelada? Pa, 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 así Lo destruyo a Kaiju, lo destruyo Gasparín, el fantasma este ¿Qué pasa? Es fantasma Y yo no soy un cazafantasma, soy un humilde streamer Así que, lamentablemente, me va a ganar Este, ¿cómo se llamaba? Chumder, a Chumder Vení, gordito Pa, 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 pa La cabeza Chumder El perro rojo Clifford ¿Me gana? ¿Es una pelea? Es gigante, amor Es gigante, sí Pero es un perro Sí, me gana, me gana ¿Este? ¿Qué es? ¿Cómo se llama este? ¿Darwin? Darwin es un pescado pelotudo Ahora viene el fan No, pero en el episodio 47 Callate A vos y a Darwin Los cago a piña, loco Tomá ¿Este qué se llama? Es uno de anime ¿Quién se cree que es este boludo? Este se va, se va Se va ganado El pato Donald Lo agarro el pescuezo La agarro, la agarro, la agarro Pa, 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 pum ¿Me gana? ¿El pato Donald me va a ganar a mí? ¿A ver cuánto viene el pato Donald? No dice Es un cagón No, pero mirá ¿Melo qué? Debe medir menos de un metro Le gano 100% el pato Donald, boludo Escuchame una cosa Una pelea, puño No me llega a pegar ni en pedo Le doy una patada en la cabeza Le gano, le gano Dóna la esperadora Escuchame, Dóna la esperadora ¿Andás llamando a tu amigo Botas? Porque te agarro de la cabeza esa gigante que tenés Y te parto a piñas, enana Mirá que tiene calle ¿Tiene calle? Pero siempre atar con una pita Dóna la esperadora Le gano Este boludo se transforma en animales Este yo lo miraba al chiquito Le tengo respeto Así que voy a poner 50-50 Porque se transforma en riozeronte Y me rompe el culo Elmo Elmo literalmente es una marioneta ¿Dónde se me va a ganar una marioneta? ¿Vos sos pelotudo? Le gano 100% La princesa Sofía ¿Quién me regala es la princesa Sofía? ¿Sabés cómo le pego? Viene y me dice Shush my youtuber ¡Pum! ¡Allate, nana! El gordo este de Five Nights at Freddy's Este me gana Este yo creo que... Sí, sí, me gana, me gana, me gana, me gana Este es un Pokémon Que no lo vi en mi vida Yo qué sé Es un animal de mierda ¿Sabés cómo le gano? Goomba Lo mismo que Darwin Son dos de enano El otro de azul, de tres naranjas ¿Qué diferencia hay? Le gano igual Homero Y bueno, Homero viste que es medio torpe Es gordo, boludo Le digo, vamos Peu, 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 peu Muere Muere al instante El niño de la era del hielo Le ganó Sherry de Tommy Sherry Es inteligente Es inteligente Pero es una rata Y yo le tengo bronca a las ratas Porque él, como otra rata Va al chat y pone Me pican los cocos Tú no mete cabras a la mambiche Cosas así, viste ¡Pum! Al primer instante Murió Don Cangrejo A este terco, avaricioso, hijo de puta Le tengo bronca, eh Le agarro los dos ojos así ¡Oh! Lo mando a la mierda Explosión Bajo el agua no podés respirar Bueno, pero me pongo un snorkel Tienes pinzas Y Mirá ese bracito lo que es Mirá lo que es ese bracito Mirá este bracito, loco ¿Sabés qué? Voy a ir a la boda que le digo ¡Pum, pa, 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 pa! Muere, no tiene chance Link de Zelda A ver, a ver, a ver Él anda con escudito Con espada Eso es de cagón, loco Acá andamos a puño Puño a puño Le gano Ahora, con la espada Me gana Así va a poner un 50-50 Mickey Mouse ¡Hola, amigos! A Mickey Mouse le rompo el orto ¡Cállate, pelotudo! Vino Mickey Mouse ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa vos, pelotudo? La concha de tu hermana, Mickey, eh Tengo que caer a piña No me tires más cosas, eh ¡A tu perro no! ¡Ah, Pluto! No vuelvas a mi casa ¡Está bien, está bien! Le gané a Mickey Naruto No vi Naruto Así que Usted me va a tener que decir ¿A Naruto le gano una pelea puño sin poderes? ¿Me gana? Nada, vamos a poner un 50-50 50-50, ¿ok? Porque es enano, ¿viste? Altura Naruto Pero amigo, mide 1'40 Le saco 50 centímetros Le saco 70 kilos y 40 centímetros Una pelea de boxeo Lo destrozo Ok, el zorrillo ese Mientras no se tira un pedo del zorrillo este Le gano Ahora, si tira un pedo 50-50 Peppa Pig No está revancha, Peppa Pig No está revancha Acá está Peppa Pig Mírenla Porque va a ser la última vez que la vean Se quiere escapar Va, amigo Amigo, no explota Yo no puedo quedarlo Tomá Le gana a Peppa Pig Pikachu Sin poderes Le gano a Pikachu Con poderes Me gana Pocoyo Es un enano pelotudo como Kaiju Le gano 100% Popeye Le saco las espinacas a Popeye Le saco las espinacas a Popeye Es un pelado boludo Claro, drogado cualquiera Pa, esas espinacas que tenían adentro Nah, bueno Casi me gana Rango le gano Es un mehuana, boluda Después está con chudas Sin poderes le gano Con poderes Me gana Robin Me gana como Batman Scooby-Doo Y Scooby-Doo Casi le gano Porque viste que es un perro ahí Es bastante grande Yo diría que las piñas Me la banco Pero no sé si le gano de 100% Shaggy Uf Shaggy que tenés cuidado con Shaggy O sea, Shaggy De hace unos años Le ganaba Pero el Shaggy Ahora viste que tiene poderes Cosas raras Yo creo que me gana Shrek Me gana Es más alto que yo Más gordo todo La tengo muy difícil Este hijo de puta ¿Cómo se llama Miguel? Spity González 50-50 Porque no le puedo pegar Es muy rápido Pero tampoco él me va a hacer mucho Que digamos Poco esponja es medio inmortal Le voy a poner 50-50 también El equipo Rocket El equipo Rocket le rompo el culo a todos Sin Pokémon Sin boludese Le cago a piñas Yo no soy imbécil Timmy Turner Solo en boxeo Es un enano de mierda Le gano 100% Tom Es un gato boludo Es estúpido No le sale una Le gano Un Minion Le rompo la cabeza al Minion Viene un Minion acá Le rompo la cabeza al Minion Así que ojo conmigo, eh Ojo con meterse conmigo